Sol, gracias por atender a Mundo Obrero. La primera pregunta, desde tu perspectiva, es obligada. ¿Qué valoración haces del resultado de la Asamblea en el marco político general o global en España y también en la situación concreta en la que vivimos hoy en este país? Bueno, yo creo que esta Asamblea de Izquierda Unida está siendo la prueba de que realmente la propuesta que se estaba lanzando, esto de superar el marco de la organización como estaba entendida hasta este momento y de construir una herramienta que verdaderamente sea ahora útil y la que por otra parte es necesaria para promover un cambio social, está siendo todo un éxito. Yo creo que se está dando una verdadera lección al resto de organizaciones políticas y a la sociedad en general de que se puede hacer y que si hay intención realmente podemos construir esas herramientas que estas sí promuevan un cambio que es el que en este momento la mayoría social de este país y las clases trabajadoras necesitan para no ser laminadas por las políticas agresivas del momento, del capital que es a las que nos vamos a confrontar en los próximos años. La semana que viene, en cinco días, empieza oficialmente la campaña electoral que ya llevamos bastante tiempo. Tú eres candidata de Unidos Podemos por Madrid. ¿Qué llamamiento haría a la base social de Izquierda Unida, a la militancia y al electoral en general en el compromiso de trabajar, no solo en el día de la votación, pero sí trabajar por este proceso y apoyar esta candidatura a unidad? Bueno, yo creo que en este momento nos estamos jugando algo más con las elecciones. Nos estamos jugando cómo va a quedar el tablero para las próximas probablemente generaciones. Nos estamos jugando la posibilidad de acceder al menos al poder institucional para tener una vía más para cambiar las cosas, porque evidentemente lo importante también descansa en el plano de la movilización social. Por lo tanto, creo que más allá de las paradojas, de las contradicciones que hayamos podido vivir en el proceso de construcción incluso de esta candidatura, es importante que ahora mismo vayamos todos a una, como decíamos hace un momento, para construir ese mundo nuevo que hace mucho tiempo que llevamos en nuestros corazones y que sí que es posible en este momento poner una base importante, que no va a ser el total, pero sí que va a ser una pieza fundamental para hacer posible esa construcción entre todos y todas. Desde luego, además, creemos que es indispensable que se vea esa unión de los que por lo menos están discutiendo, de los que por lo menos están disfrutando el poder a los grandes poderes transnacionales, a la gran banca, a los grandes poderes financieros que al final son los que mandan ir al neoliberalismo como forma de pensamiento único. Pero que podemos darle una vuelta a esto y que además tenemos a toda Europa mirando para colaborar en ese cambio si somos capaces de dar nosotros el primer paso. Muchas gracias, Sol, por atender a un gobierno. A vosotros, como siempre.